Historias para Catecismo La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe. Ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica, en Historias para Catecismo encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. ¡Acompáñanos! 9 de Mayo San Gregorio Nacianceno Obispo y Doctor de la Iglesia, 328 a 389 A principios del siglo IV vivía en Arianzo, población próxima a Nacianzo, en la región de Capadocia, una santa mujer llamada Nona, cuyos días transcurrían envueltos en la negra sombra del desconsuelo por carecer de sucesión. Su mayor anhelo era tener un hijo para ofrecérselo al Señor, a quien no cesaba de rogar por esta intención. Al fin Dios escuchó sus pegarias, una noche, después de sus acostumbradas faenas y suplicas, Nona se entregó al sueño, mas no tardó en despertarla la presencia de un hermosísimo niño, y al mismo tiempo oyó estas palabras. Este es el hijo que el cielo te concede, llámale Gregorio, porque así lo quiere Dios. Sucedió esto el año 328 o 329. Nona se vio inundada de dicha al poder dar cumplimiento a sus deseos, ya tenía un hijo para ofrecerlo a Dios. Posteriormente, Nona fue madre de San Cesario y de Santa Gorgonia. Con sus fervorosas plegarias consiguió la conversión de su esposo, llamado también Gregorio, quien abjuró los errores del paganismo y fue dechado de virtudes cristianas. Ejerció el cargo de primer magistrado de Nacianzo, cargo que abandonó al ser elevado por sus conciudadanos a la dignidad episcopal. La fiesta de Santa Nona se celebra el 5 de agosto. Educación doméstica Tempestad calmada Para Nona no había tesoro más precioso que la inocencia de sus hijos, cuya educación no quiso confiar a nadie. Ella misma les enseñó a leer en las páginas admirables de la Biblia, cuyas sabias lecciones les hizo conocer y amar. Al modo como la buena semilla depositada en buena tierra produce ciento por uno, así los dones divinos fructificaron felizmente en el alma virtuosa de Gregorio, hábilmente preparada por su madre Santa Nona. Ya desde niño manifestó Gregorio sumo horror a todo lo que fuera pecaminoso. El temor de Dios inspiraba sus actos y los novísimos, particularmente el juicio, fueron tema ordinario de sus meditaciones. Como el cordero huye del lobo, su mayor enemigo, huía Gregorio de espectáculos, festines y compañías peligrosas. Por otra parte, se entregó a la oración con tal fervor y constancia, que el cielo le deparó señalados favores. Un día, refiere el mismo, advertí cerca de mí dos vírgenes de extraordinaria hermosura y sobrehumana majestad. Podía tomárselas por hermanas. La sencillez y modestia de sus vestidos, más blancos que la nieve, eran su más preciado adorno. A su vista sentí un estremecimiento celestial. Más, cómo manifestar lo que pasó en mi interior cuando ambas cubrieron mi rostro de besos. Somos, me dijeron, la sabiduría y la castidad, nos sentamos cabe Cristo Rey. Síguenos, acepta nuestra ley, y un día te llevaremos a contemplar los esplendores de la inmortal Trinidad. Con alma y vida se entregó Gregorio a la sabiduría y a la castidad, y Merced a ellas pudo progresar en los estudios y acrecentar así su ciencia y su piedad. Muy pronto aconteció que nada tuvieron que enseñarle los maestros más aventajados de Nacianzo, de Cesárea de Capadocia, de Cesárea de Palestina y de Alejandría, en Pero, como nuestro bienaventurado buscaba ansioso la sabiduría, no por vanidad humana, sino por deseo de acercarse más a Dios, embarcóse con rumbo a la ciudad de Atenas, a la sazón emporio de las letras y las artes. Más el enemigo de las almas, que no podía ver sin espanto tanta perfección en una criatura humana, buscó el medio de perder el cuerpo del santo, ya que nada podía contra su alma, cuya virtud se hallaba a prueba de toda tentación. Presentía el demonio que Gregorio iba a arrebatarle innumerables almas que consideraba suyas y quiso impedirlo a todo trance. Para que no llegase al término de su viaje, suscitó una furiosa tempestad que llenó de consternación a los tripulantes y pasajeros y puso a la nave en grave peligro de naufragar. Gregorio no sentía la inminente pérdida de su cuerpo, sino la desdicha que la muerte llevaba a su alma, aún no regenerada por las aguas salvadoras del bautismo, para cuya recepción la iglesia exigía larga preparación. Morir en semejante estado era idea que le aterraba y hacía prorrumpir en desgarradores lamentos y en sentidos ofrecimientos de consagrar a Dios el resto de sus días si le otorgaba el don de recibir el sacramento regenerador. Mientras esto ocurría en los mares por donde navegaba nuestro santo, su madre Santa Nona tenía en sueños revelación del riesgo que corría su hijo y, arrojándose del lecho en que descansaba, puesta de rodillas, imploraba de Dios la salvación de aquel amado fruto de sus entrañas. El señor oyó sus angustiosas súplicas, pues cuando más violenta se desataba la borrasca, uno de los criados que acompañaban a Gregorio exclamó lleno de alegría, «Estamos salvados. Veo a mi señora caminar sobre las aguas, guiando el barco a puerto de salvación». E inmediatamente cesó la tempestad y la nave llegó sin contratiempo alguno al término de su viaje. Fue tal la impresión que este milagro produjo entre los paganos que en el barco iban, que todos se convirtieron a la religión verdadera. EL AMIGO SINCERO Y EL FALSO Sería el año 360 cuando Gregorio llegó a Atenas. Su primer cuidado fue recibir los sacramentos del bautismo, la penitencia y la eucaristía, pues en ellos encontraría la fuerza necesaria para resistir al embate de las olas licenciosas de aquella corrompida sociedad. De eficaz ayuda para Gregorio fue la sincera amistad que trabó con San Basilio, unido él con los lazos irrompibles de un intenso amor a la virtud y de una perfecta concorrencia. Esta amistad contribuyó poderosamente a un constante progreso en la perfección de ambos. El propio San Gregorio nos describe este santo compañerismo en los siguientes términos. Teníamos ambos, dice, el mismo propósito, los dos queríamos que nuestra amistad fuera eterna y nos preparase a la bienaventuranza inmortal. Recíprocamente nos servíamos de maestros y de guardianes, nos exhortábamos a la piedad y no tratábamos con los compañeros de vida desarreglada. No conocíamos en la ciudad más que dos caminos, el de la iglesia y el de las escuelas, aquellos por donde se iba a las fiestas mundanas y a los espectáculos nos eran completamente desconocidos. Al mismo tiempo que crecían en virtud, progresaban en ciencia y eran citados por sus maestros como modelos de aplicación y sabiduría, esto les hacía ser muy apreciados por sus condiscípulos, entre los que se contaba el que más tarde subió al solio imperial y es conocido en la historia con el execrable nombre de Juliano el Apóstata. Este futuro perseguidor de los cristianos trató de intimar con nuestros dos bienaventurados, pero Dios los preservó de tan peligrosa compañía inspirándoles una santa repugnancia hacia aquel falso amigo, de quien San Gregorio hizo este pronóstico, que los hechos se encargaron de declarar como profético, que monstruo está alimentando en su seno el imperio romano. Terminados los estudios, ambos amigos tenían que abandonar a Atenas y, por tanto, la separación era inevitable. Más antes de llevarla a cabo, se retiraron a las orillas del iris, donde permanecieron un tiempo saboreando las dulzuras de la vida monástica. No obstante las vivas instancias de sus compañeros y profesores, Basilio se alejó de la ciudad, aunque con gran pena, mientras que Gregorio aceptó una cátedra de elocuencia, en la que brilló como eminentísimo profesor. En 361 abandonó secretamente la cátedra y regresó a Nacianzo, al lado de su familia. En Nacianzo, vuelve a la soledad. El amor filial le dictó esta resolución. Su padre, extenuado por la vejez e imposibilitado para gobernar solo a su iglesia, reclamó el socorro y apoyo de Gregorio. Este se veía entonces combatido por los apetitos de la carne y, para vencerlos, se entregó a ejercicios austerísimos de penitencia, maceraba su cuerpo, ayunaba con el mayor rigor y servía le delecho la dura tierra, alternaba estas mortificaciones con la oración y meditación, y así logró poner en fuga la sensualidad que trataba de enseñorearse de su cuerpo y de su alma. Desde las soledades del Ponto, a donde se había retirado al terminar sus estudios en Atenas, San Basilio ponderaba a Gregorio las excelencias de la vida eremítica a que vivía entregado, lejos del bullicio y del trato con el mundo, y como nuestro santo sentía el mismo amor que su amigo a la vida contemplativa, no necesitó éste hacer muchos esfuerzos para atraerle. Aprovechando la primera ocasión que se le ofreció para poner por obra sus propósitos, partió para el Ponto, donde, reunido otra vez, con San Basilio, emprendieron ambos el género de vida que San Gregorio describe en estos términos. Oh, quien pudiera devolverme las almodias y vigilias de aquellos tiempos, quien me diera repetir aquellas ascensiones hacia el cielo por la contemplación, aquella vida desligada de las miserias del cuerpo, aquella ardiente virtud, aquel estudio de la Divina Palabra y la luz que de ella surgía en nuestros entendimientos, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así caminaban ambos bienaventurados por las vías de la perfección espiritual, cuando Juliano el Apóstata, que había subido al solio imperial, tuvo la osadía de escribir a Basilio, invitándole a trasladarse a su corte para ayudar con sus consejos al que había sido, su compañero de estudios. Dicho santo, como es de suponer, se negó a tal petición, sin que nada le importara arrostrar por ello las iras del emperador renegado. Gregorio, hizo más, escribió a su hermano Cesario, médico de Cámara del Tirano, una hermosa carta en la que se leen estas palabras. Al permanecer en la corte, o seguirás siendo cristiano de corazón y la voz pública te colocará en el número de los cobardes que viven con deshonor y afrenta, o te olvidarás de tus creencias, buscando únicamente las dignidades humanas a toda costa y abandonando el cuidado de lo que más importa, que es la salvación de tu alma. En este caso, si logras escapar de las llamas del infierno, sentirás, al menos, el humo pestilente. Esta carta produjo en Cesario saludable impresión y, comprendiendo el peligro que corría quedándose al lado del emperador, corrió a refugiarse cabe San Gregorio y San Basilio, con los que compartió su vida de oración y penitencia. Recibe las órdenes sagradas. Así vivían santamente los tres admirables varones, cuando el anciano obispo, padre de nuestro santo, viendo que día a día le faltaban las fuerzas, mandó otra vez a Gregorio que fuese a auxiliarle en sus arduas tareas episcopales, y, para más sujetarle a ellas, le ordenó de presbítero, adscribiéndole a su sede. Pero la vida del desierto le atraía con tal fuerza, que en la primera ocasión que se le ofreció se volvió a su amada soledad, de la que hubieron de sacarle casi a viva fuerza a los fieles de Nacianzo, obligándole a regresar a dicha ciudad para que predicase la doctrina de Cristo. Una de las disposiciones más inícuas de Juliano el Apóstata para desarraigar el catolicismo en su imperio fue la de prohibir a los cristianos que se dedicasen a la enseñanza y la de impedir a los alumnos de las escuelas el uso de libros de carácter religioso. Gregorio vio el peligro que tales providencias entrañaban para la causa de la religión y, a fin de evitarlo, escribió gran número de composiciones poéticas sobre temas de teología, moral, pasajes de la Sagrada Escritura y otros motivos tomados de los himnos, idilios, elegías, odas y tragedias, con los que contrarrestó el pernicioso influjo de los libros paganos que el apóstata emperador había declarado de texto en las escuelas. La muerte del tirano, 363, puso término a tan inícua persecución y dio motivo a nuestro bienaventurado para pronunciar uno de sus más hermosos sermones. No fueron menos notables las oraciones fúnebres que pronunció en honor de su hermana Santa Gorgonia, de su madre Santa Nona y de su hermano San Cesario, muerto sucesivamente en poco espacio de tiempo. En medio de sus penas recibió la visita de su amigo San Basilio, que deseaba dividir la vasta diócesis de Cesárea y repartirla entre varios sufraganios. Basilio logró, no sin trabajo, que Gregorio aceptase el obispado de Sásima, en Capadocia, y él mismo le impuso las manos hacia el 371-372. Las responsabilidades del cargo episcopal y los quehaceres y preocupaciones de colector de diezmos, que le pedía San Basilio, le pesaban sobremanera, por lo que se lo advirtió su amigo y se volvió a la soledad, de donde le sacó el cuidado y respeto que debía a su padre, ya extenuado y acabado. El anciano le confió la iglesia de Naciansov y bajó a la tumba en 374. Dos años rigió Gregorio con singular acierto la sede Naciancena, y al cabo la dejó definitivamente para encerrarse en un monasterio. Arzobispo de Constantinopla Dios, en sus adorables designios, había dispuesto, sin embargo, que aquella lumbrera de la iglesia no permaneciera oculta bajo el selenín, sino que brillase sobre el candelero, por eso, cuando San Gregorio Nacianceno se hallaba más entregado a la vida contemplativa, una embajada de fieles de Constantinopla fue a buscarle a su retiro para exponerle los males que hacía a la causa católica el obispo arriano de Mófilo, el cual se había apoderado de la sede de Constantinopla, convirtiéndola en centro de toda clase de errores y herejías. Verbo divino, exclamó el humilde Gregorio, Por ti vivía aquí y por ti abandonaré este lugar. Envíame a uno de tus ángeles, para que me guíe en el camino que voy a emprender por tu amor. Con lágrimas en los ojos se despidió de la humilde celda en que tan apacible y santamente se deslizaban sus tranquilos días, y partió para Constantinopla, en donde la situación de los verdaderos cristianos no podía ser más aflictiva. Sin recursos, sin influencia, perseguidos en todas partes, sólo podían dar a nuestro santo el testimonio de su adhesión, ni siquiera pudieron ofrecerle un albergue decoroso, donde pudiera vivir con la dignidad que requería su elevado cargo. Tuvo, pues, que buscar alojamiento en casa de uno de sus deudos. Los primeros pasos para atraer a la verdad a aquel pueblo extraviado fueron en extremo difíciles. El mismo da cuenta de ellos, con santo grasejo, en los siguientes términos. Si conmigo hubiera entrado, dice, la peste en la ciudad, no hubiera sido más odiado. Se me acusaba de idólatra, porque predicaba el misterio de la Santísima Trinidad. Sobre mi casa caía diariamente una granizada de piedras, sobre todo a la hora de la comida, como si creyeran que estaba hambriento de alimento tan indigesto. A fuerza de paciencia y mansedumbre, consiguió hacerse oír de sus enemigos, cuyo cariño supo conquistar. Obtenido este, su triunfo fue fácil, pues a sus sermones acudía en más a la población, que quedó tan convencida de la verdad de la doctrina católica, como prendada de la elocuencia del santo predicador que la exponía. Entonces ganó Gregorio el sobrenombre de teólogo, con el que en lo sucesivo fue designado, y que sólo había obtenido, antes que él, el glorioso San Juan Evangelista. El crédito que adquirió San Gregorio, no sólo entre los fieles, sino aún entre muchos arianos, concitó contra el elodio de los jefes de dicha secta, que, recurriendo a la violencia, penetraron un día en la iglesia en que aquel predicaba, profanaron los altares, rompieron la silla episcopal y mataron a varios sacerdotes. Los fieles, indignados, querían ir inmediatamente a pedir venganza al emperador Teodosio, pero a ellos se opuso el santo prelado, pronunciando estas hermosas palabras. La paciencia vale más que el castigo, pues si el castigo ahuyenta el mal, la paciencia conduce al bien. Y así sucedió, efectivamente, porque los enemigos más encarnizados de San Gregorio se convirtieron, admirados de tanta mansedumbre, y, sin ninguna oposición del pueblo, pudo Teodosio desterrar de la sede de nuestro santo a todos los sacerdotes arianos, que durante largo tiempo la habían perturbado. ¿No quiere esto decir que cesaran para el santo prelado las luchas con los herejes? Bastantes hubo que prosiguieron haciéndole cruda guerra, hasta el extremo de pagar a un joven para que le asesinara, pero en el momento de ir a cometer este tan odioso crimen, el arrepentimiento penetró en su alma y, arrojándose a los pies de San Gregorio, le confesó el delito que había pensado ejecutar. Hijo mío, le dijo por toda respuesta a nuestro bienaventurado, vete en paz, que Dios te proteja como acaba de protegerme. Procura, en adelante, hacerte digno de Dios y de mí. Mas no siempre conseguía esta bondad de efectos tan saludables. En cierta ocasión, un diácono sacrílego, disimulando su mala conducta y aspirando secretamente a la dignidad de Gregorio, sorprendió la buena fe de éste, hasta el punto de que, desde la cátedra sagrada, hizo un elogio de aquel al que llamó su noble y valeroso amigo, con gran escándalo de los fieles, que conocían los desórdenes del diácono. Este, al mismo tiempo que así engañaba a nuestro santo, se hacía consagrar clandestinamente patriarca de Constantinopla, en pero tan inícua conducta hizo nacer en el santo prelado, no la indignación que en otro pecho menos generoso que el suyo hubiera estallado, sino un mayor deseo de retirarse a la soledad para tener tan solo trato con Dios. Dio prueba evidente de estos santos anhelos en el concilio celebrado en Constantinopla en 381, el cual, además de condenar el arianismo y anatematizar a los falsos diáconos, confirmó a San Gregorio en el gobierno de la sede que con tanta fortuna regía. Algunos opusieron reparos a esta confirmación, sosteniendo que había abandonado sin la competente autorización su primer obispado, Gregorio, lejos de refutar aquella infundada acusación, exclamó con acento conmovedor. Hombres de Dios, vosotros estáis aquí reunidos para establecer la concordia y la unidad, y no he de ser yo quien ponga obstáculos a tan grande empresa. Se discute mi poder y yo renuncio a él. Puedo, como Jonás, aunque no he sido causa de la tempestad, salvar la nave arrojándome al mar. Desde ahora ruego al cielo para que mi sucesor se muestre defensor heroico de la fe. Dios os guarde a todos, y sólo os pido que conservéis siquiera un poco de buen recuerdo mío. Se despidió de su pueblo y encaminóse a Nacianzo, con ánimo de terminar allí sus días. Continuó, sin embargo, administrando la diócesis por espacio de dos años, hasta que en 383 se nombró para sucederle a su primo Eulalio, que fue, asimismo, muy santo prelado. Gregorio se retiró, no lejos de la ciudad episcopal, y reanudó la vida de oración y de penitencia, que constituían su mayor anhelo. A pesar de esto, el enemigo de las almas intentó aún encender en él los ardores de la concupiscencia. ¿Cómo escapar del vicio? Se preguntaba Gregorio. Sálvame en tus brazos, oh Jesús, mi Rey y mi Redentor. Decía. Sus súplicas fueron escuchadas, pues el Señor le llamó a su amoroso seno cuando contaba más de 60 años de edad, el 9 de mayo de 389, después de una vida consagrada enteramente a Dios, según el voto de su piadosa y bienaventurada madre. Sus admirables escritos dogmáticos le valieron el título de doctor de la iglesia. Gracias a sus obras, aunque muerto de cuerpo, siguió vivo y muy vivo de espíritu. Por ellas, San Basilio Magno le llama, Pozo Profundo y Boca de Cristo. Su santo cuerpo, enterrado primeramente en Nacianzo, fue trasladado a Constantinopla el año 950 y colocado en la iglesia de los doce apóstoles, donde permaneció hasta que, a la caída del imperio griego, en 1204, fue transportado a Roma, en cuya basílica vaticana se venera hoy día. ¡Gracias!